El hermano era sordo del oído izquierdo, pastora. ¡Ahora está escuchando! ¡Totalmente normal! ¡Péralo, gloria! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ay, no! ¡Tremendo! ¡Alguien diga gloria a Dios! ¿Cuántos años? Casi un año. ¿Un año? ¿Tenías un ruido ahí? Un ruido, sí. ¿Ahora ya no? Ahora ya no. A ver, ¿quién? Cuando el hijo grite en poder de Dios, grite ahí, se perdió. ¡Gloria a Dios! ¡Fuerte el aplauso! ¡Impresionante! A ver, tápate este oído, amado. Tápate. Y vas a repetir conmigo. Amados. Amados. Yo estaba enfermo. Dios estaba enfermo. Pero cuando grité. Pero cuando grité. Poder de Dios. Estoy sano. Estoy sano. En el nombre de Jesús. Denle un fuerte aplauso. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Ahora escucho, Señor. Gracias, papito lindo. Dios, Padre, todopoderoso. Ya está. El gigante ha sido vencido. Los demás ya son bichangas. 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 ¡Gracias!